Acompáñenme a una nueva aventura con mi hijo Maximiliano. Me voy a convertir de atrasada. ¿Será que eso dice así? Atractiva. Así que vamos a buscar el office de hoy. Saben que estaba comiendo muchas chimpas y me estaba engordando. Pero eso sirve para cuando me hagan la operación. En el siguiente video les contaré por qué tengo mi ropa en una canasta. Y qué es lo que está pasando. Ahorita estamos acá arreglándonos para irnos de paseo. Vamos a ponernos este saco. Bien guapo. De color verde. Vamos a ponernos este pantalón. Bota campana. Vamos a ponernos estos vaciles. No, porque ya están sucios. Estos no. Y vamos a mirar que nos ponemos. Pijama, pijama, pijama. Obviamente, un brasilucho que nos falte para este tirris. Y unos cocos. Sí, 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 sí. Díganme que quieran. Mire, yo me pongo hilacho. Y también me pongo, obviamente, calzones de abuelita. Ay, es que estos calzones de abuelita son lo máximo. O sea, yo me pongo lo que sea. Pero cuando me pongo pantalón así, anchito atrás, me gusta ponerme los calzones de abuelita. Y cuando es un pantalón pegado, o un short pegado, ahí sí me pongo unos hilachos. Así que... Ahora sí. De atrasada a atractiva. ¡Papá! Salgo así, cala. ¡Listo, mamá! Así que, vámonos, por favor. Listo. Acompáñennos a una nueva aventura con Maximiliano. Bueno, estamos arreglando ya las cositas de Maximiliano. Bueno, acá les llevamos unos juguetes, por si se estresan. Su peinecito, que no parte para peinarlo. ¡Ting, ting! Obviamente, una cobija, porque en lugar que vamos hace frío. ¡Uy, su jirafa! Esta jirafa le encanta, le fascina. Desde que nació, le encanta esa jirafa. Obviamente, pañales, por si se hace fupú o chichín. Pañales. Siempre tienen en la pañalera. Pañales. Y me traigo la mano. Su chupetes. Tiene dos chupetes, tiene tres, pero no lo tiene acá. Le pide dos chupetes. Su chupetes. Su chupetes. El doles, que no falte el doles, por si le da algún dolor. Y el de que se le tapa la nariz. ¡Ay, miro otro chupete acá! Le jodré. Otro chupete. Ahora vamos a buscarle la ropa. Ignoren el desorden. Ignoren el desorden, porque hay un cartito de suerte. Vale, vale. Esta no es de ropa, por si se hace fupú o toca cambiar. Acá casi no tiene toda la ropa completa de él. La ropa completa de él la tiene así, sí, bien bien en mi casa. Esta se le echa el perfume. Vamos a... pañitos. Los pañitos. Y... Su cremita. Voy con la perra. Ignoren el desorden. Su cremita de la colita. Su cremita. Entonces llevamos sus pañales, su crema en la colita, sus pañitos, su chupo, su lindones, el de la disponible tapa, su metal ropa, sus juguetes y su comida de comer. Y ya. ¿Cuándo va a ser la crema? No más. Entonces ya tenemos la pañalera. Pañalera de Maximiliano lista. La chismoseta que no falte. Sí, ya no puede ir sin mí. No le gusta, le va rechera. No le gusta, mi amor, su mamá es la que me pone aquí. Ay, ay. Ya, ya, ya. Ya, ya, relajé. Bueno, ya estamos acá todos en el carrito, en el carrucho. Estamos esperando una nueva invitada que es mi nona por parte de mi papá ahorita a la verano. Y, ¿para dónde vamos hoy, Pinky? No sé, cerebro, para donde tú quieras. ¡Escantar de conquistar el mundo! ¡Oh, oh, oh, oh! A mí me abraza. Llegó una chismosita. ¿Por qué no bajas? ¿Ahora? ¿Por qué no bajas? ¿Me sirve de alma para que los saludo? Bueno, ya estamos rumbo a nuestro destino. El conductor estrella es negro. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Alegrita del sator! Por allá está Pache con mi hijo. Lo ha cambiado como tres veces de posición porque no se halla. No se halla. Y la invitada especial, mi nona. Ella es la nona mía de parte de mi papá. Bueno, esperemos que todo salga súper bien. Acá el negro no ha almorzado, ni yo tampoco, y mi nona tampoco. Mejor, así hace dieta. Somos tres sin almorzar. Bueno, nos tocó apagar la música adivinen por qué. Porque cuando el patrón manda los 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 empleados así. Mire, 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 el patrón por allá dijo hágame el favor y me apagan todo que me voy a acostar a dormir que tengo sueño. Mire, toca hasta ponerle un trapo en la cabeza. Shhh. 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 Entonces tocó apagar la música y mire la música que nos tocó ponerle antes de que se quedara a dormir. Mire, por acá está. Ay, hermano. Ustedes vean. Se desenfocó un poco más. Se desenfocó. Tocó ponerle el gallo y la pata para que se pudiera quedar duermi. Esos son mis mis guarachas de ahora en adelante. Ahora sí. Vamos pasando por acá el peaje. Para mí esto es un robo de robos pero qué más. Así es la vida con alegría. Qué más. Bueno, llegamos por acá a te amo Chinácota. Ahí poquito Maximiliano estaba un poco tranquilo, la verdad. No sé qué pasa, mi hijo nunca ha sido así. Ha estado un poquito llorón pero pues ahí estaba pidiendo mucho adiósito para que se mejore. usted sola. ¿Sabe a qué hora me levantaron por él? A las 7 de la mañana amigo. Usted sabe que yo levantarme a las 7 de la mañana. Mamá Luchona. Dios mío. Las 7 de la mañana para ella son como las 2 de la mañana. Bueno, el que me conoce sabe que es así. Uy, yo también estoy súper cansada de ser que mejor me caigo del sueño. Sino que él desde ayer ha estado así como maluquito ya le dimos a hacer también un pen para que se sienta mucho mejor. No sé qué tiene porque ya hemos venido muchísimas veces acá a Chinácota y nunca le ha pasado nada. Siempre ha sido un bebé muy tranquilo. El negrito sigue manejando porque todavía hace falta carretera. Esperemos nuestro lugar de destino. Mire cómo está todo empinado. Mire, mire, mire. Ay, cuando agarre el hambre no hay quién se la aguante y comienza a llorar terrible. Ay, allá está cambiando, mire cómo está cambiando. Ay, yovenito, mamá mía. Si estuviera muela, ya me hubiera metido tres mordiscos en el hombro. Bueno, bueno. Bueno, la que me vino a grabar está de niñera. ¡Niñera! Uy, pero está buena la música, Hay de las promesas de tu niño bueno. Nosotros, mientras tanto, vamos a ir a comprarle la lechecita de Maximiliano porque ya se le va a acercar la hora de comer. Negromé, este es su zapato. mire, el negro tiene 32 años y mire, está en la moda. ¡Uy, negro a la moda! Y mi nora toda contenta se va a tomar una fotito. Ay, mi mamá, para que no me le caiga, yo le puse la cachucha camina. ¡Uy, como se dice hermoso, mi mamá! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasó, mi mamá? ¿Se perdió en esta cachucha? Es como le gustan como los murcielos como los puriajes que hay. Está contento ahí anda está. Camine, camine así. ¿Será que se estresa? Ahí se queda dormido. Sí. Bueno, y nosotros seguimos a nuestra labor. Yo me quedé sin gorra. Yo me quedé sin gorra. Tome esto, tome esto. Ay, yo pensé que no iba a ser el caballero. No mentiras, amor. Uy, no me estoy poniendo eso en la cara. Vamos por acá a comprarle la lechita. Y hay pote chiquito nomás, mire la llamo. Machito, más similar, uno. Listo, ya la compré. Mira el negro lo que me acaba de poner en la cabeza. Me compré un ensure porque no he almorzado, así que bueno. Yo sé que esto no hace nada, pero vaya, así como me puso. Uy, es muy negro y se me tiene cabeza. Amor, ¿me estás grabando? Excelente. Excelente. Ya sabes que así es. ¿Cuánto me paga? Le enseño a editar. Se podría hacerse la lucha ahí en el sitio. Vamos a almorzar. Vamos, Nona. ¿Qué quiere almorzar? Suave, algo suave. Yo también quiero un goso, yo no quiero nada pesado, Algo suave, una lucha. Ese embarazo se tiene mal. No, nada, mi tía, hay que embarazar. Ah, me pego un tiro. Con un banano. Mire, cambiaron los papeles. Ahora la que baila con él va a llorar. ¿Cómo es posible ese sujeto? Bueno, estamos acá almorzando, te pedí una pesadita con quejo, fríjoles, arroz y fritas de maduro. No, no, ¿está que pido? No. Bueno, yo pedí pechuga, ensalada, yuca, patacón. Con juguito de morango. Para allá está Marsevillano jugando con... Están van a decir, ay, no hables con la boca llena. Con pacheco. Ay, me salió un moco. Y adivinen quién bautizó Chinacota con una... ¿Quién será? ¡Machimimiliano, mi amor! ¡Machimimiliano, te he hecho una pupudilladita, mamá. Mamá, yo me eché una cagada suavecita. Uy, mamá, que nadie me miró. Ya, en la pañalera hay todo. Pañito, pañal. Modo recursivo. Uy, mamita mía, mire, me tocó en el carro que me cambiaran. ¡Ay, te la da el chichicuilote! ¡Ay, te la da el chichicuilote! Bueno, mientras que Pacheco está cambiándole el pañal, dice que con el pañal le hacía vamos a echarle aire a la papa de caldo, vamos a echarle aire a la papa de caldo. Y ese como se ríe. Bueno, vamos a hacerle el tetero porque toda mamá recursiva, mientras que una le está haciendo una cosa, la otra le hace otra. Otra. Mira, esta colonia fue comprada en otro país, o sea, en Venezuela. ¡Ah, mi hija, pero otro país! ¿Usted no sabe cuánto les gustaría conocer Venezuela? ¡Importada! Como esa curiosidad, me imagino que de otros países saber cómo está Venezuela. Como mi curiosidad era conocer México, pero no se pudo. ¡Y si quieres! ¡Ay, mija, en esta vida nada que saben. En esta vida hoy estamos, mañana no. ¡Voy al amor de mi vida! De la casa, Rubencito. Así lo dice Daniela, Rubencito. ¡Epa, Rubencito! ¿Usted sabe que con la malina pula le cocha? ¿Ya está estresando? Ya le ha tragado el cachete de casualidad. Está como un cocodrilo. Míreme, míreme. En su cien. Ya está estresando. Ya le está dando. Ya le está le está dando la chiripiorca. Mamá está haciendo te. Te, mami, te. Ya va, hijo, ya va. Pírenme. Suri, acá fue que nosotros acá fue la vez que vinimos. ¿En un hotel? ¿O no? No, no, no estoy confundiendo. No fue en toleo. Porque es que casi todos los pueblitos aparecen. pero yo no veía porque allá se veía la iglesia y no sé cuál es el otro trabajo. ¿Alvaneño? No sé cuál es el otro trabajo. Yo a toleo sin reír. ¿Dicen que es frío? Sí. ¿Van, chévere? ¿Listo? Listo. Listo, que es listo. Llegó la hora. Listo. Ya le hicimos el teterito. ¡Ay, tome, mi amor! Ya no grite, no grite, tome. Este es cuando le entra el hambre no hay cielo ni tierra ni nadie que lo calme. Listo. Llegó la hora. Ataca, toma de todo. Ahora está tomando su tete. Nos tocó hacer una parada técnica. Quedé con hambre porque esa comida no me gustó. Segundo, Maximeleano no quería estar más en el carro. Comenzó a llorar y llorar y llorar y Pacheco está por ahí dando el tetero. Graba, Pacheco. Cuando él se pone así, ¿tónde hacer los empujiles para que salga? Para que coma. Mentira, mentira, mentira. No, no quiere, pero nada. Ya me di cuenta que hoy Maximeleano no quería viajar. Bueno, esperemos, les voy diciendo más tardecito cómo se va comportando. Ojalá sé que dormían porque se levantó a las 4 de la mañana. No me den esta cara traslochada. Me cae la madre el de la noche. No sé que me duermo. Esperemos, muchachos, esperemos. Todavía falta un viaje muy largo. Otro país. Otra dimensión porque se llama entre flores. Bueno, acá estamos. Maximeleano se está tomando el tetero con toda la paciencia. ¿Qué pasó? Relájese. Porque entonces ¿cómo le compramos la lechita? ¿Ah? Los pañales. No, toca trabajar entonces. Cuando sea más grande mamá deme esto, mamá deme aquello. Si haga, que no se ría. ¿Qué mamajera gallo tiene con ese tetero? Tome mi amor, tome mi amor. Cuando sea grande la novia. Mamá, para la salchipapa de la novia. ¿Ah? Para los perros calientes de dos nucas de Prados del Horte. No, ya no van a ver. ¿Será? Llevan años ahí, son súper ricos. ¿Cierto amor? Deliciosa. Yo llegué a amor, ¿no? Aporto un mil pesos. Se enamoró, es que tienen un sabor. ¿Dónde usted ha ido? Pero en la calle no conoce Cúcuta. Sí, creo que yo un día llevo aquí, no me acordé. Sí. Sí. Usted está muy montador hoy. Usted está como alina, confía, mamá. Sí. Está bastante montador hoy. Tres horas más tarde, más si me lleno, con el tetero en la boca. ¿Te toco, don Coronel? Ay, mi amor, sí, cuénteme todos sus problemas. Cuénteme los problemas, cuénteme. Y he hecho blanchotes, y usted a cual gimnasio va, cuénteme. ¿Ves de cómo tienes tus ojos? Ay, un color miel, qué lindo. Sí. ¿Ya quedaste contenta? ¿Estás feliz? Sí, mi amor, ¿comiste este tetero? Bueno, muchachos, acabamos de llegar acá a Entre Flores. Mi hijo se quedó dormido. Cuando se mueva zarandeo. Ay, estoy mal. Es que me quedo tan bonito. Ay, estoy mamá, Dios mío, señor Jesucristo, ser mamá es difícil. Muchachos, no vayan a quedar embarazadas tan rápido, disfrútense en la vida. Como Maya está disfrutando este prado para dormir. Se morí. No, mentira, soy una mamá de Chuna y tengo que levantarme. de Chuna de Chuna vamos a mirar un poquito del sitio, del lugar. Bueno, y ya eso era todo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Trata de conquistar el mundo. Bueno, les dejo un rato con este hermoso aviso para que vean. Mientras yo voy a hacer chichí. ¿Usted va a hacer chichí? No, ¿Usted? Sí, ¿Usted cómo sabe que yo quiero hacer chichí? Ah, porque usted parece una chicharra cada cinco minutos quiere orinar. Esta vieja es bruja. Usted se caga chiquí. Mira, mira, ya quiere hablar el negro. ¿Qué dice? El negrito del sabor. Póngame a meterse conmigo y verá que no lo enseño a editar. Sea serio. De que alguien ser papá, mire. Si le luce, muchachos, déjenos en los comentarios si a él le luce ser papá. Escriban ahí. Les estaremos respondiendo. Colombia La tierra en que naciste La mala es su raíz Bueno, muchachos, estoy acá limpiando el tetero para llevarle el teterito limpio y se logró el cometido que era que Massimiliano se durmiera. Se durmiera, se durmió. Mira esta cara de... La de siempre. Pobrecita. Esta puede tener cara de culo pero se ve espectacular. Y por acá está mi bebecito, dormidito, dormidísimo. Estaba como estrellada. Bueno, hicimos o vamos a hacer una parada acá en este parqueadero. ¿Cómo se llama este parque, amor? El parque colonial en Chitara Park, amor. Parque colonial Chitara Park. Esa vaina. Estamos con el negro. ¡Claro! Ay, este año se desefoca mucho. Y el niño está descansando. Eso no me le haga bulla, por favor. No, ya está sensible. El niño también quedó rendido, por fin. Ustedes vieron esa lloradera que tenía desde que vinimos. Terrible. Pero ya, ya. Ya se quedó dormido y se va a quedar acá con Pacheco. Me gustaría llevármelo a que conociera el zoológico pero prefiero dejarlo dormido. Bueno, acabamos de llegar al lugar que es muy bonito pero como siempre Maílle llegando tarde. El niño le tocó quedarse en el carro porque definitivamente ustedes vieron que ese viaje estuvo súper pesado. El niño estuvo llorando mucho. Mire, tengo las ojeras remarcadas. Entonces, pues vamos acá a disfrutar lo poquito de tiempo que nos queda. Bueno, como llegamos un poco tarde nos vamos a montar al toro porque el resto de las atracciones ya la cerraron. Nos vamos a montar al toro. Yo le pongo que yo aguanto en el toro 20 segundos. Aguanta más. No. No. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el negro se va a ir a montar ¡Ay no! ¡Eso es una gallina! Si yo fuera hombre que tengo más fuerza me iría mejor ¡No, negro! ¡Pracasaste! ¡Pracasaste, negro! Estoy pagando por acá para tirarme de algo que se llama tirolesa Vamos a tirar con el cuñado Pero al cuñado no le gustan las cámaras ¡Suscríbete al canal! ¡¿ Esta my scandal? ¡Eso ¿정이 Period många? ¡Tú me jangan la Street Mal! Se descargó Ibamos bajando para Cúcuta Y el señorito volvió Y se hizo pupú Y Pacheco le metió la mano Y se cayó Me untó el dedo Mientras Pache el dedo Mira Pache se untó el dedo Machimiliano 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 Voy a hacer otra cirugía muy peligrosa Peligrosísima Se hizo pupú Bueno eso es bueno Que haga más de una vez al día Para que no le den cólicos Ibamos bajando Se bautizó Mestre Dice de la patica Dios mío Mejor dicho Casi que se le sale No sé si limpiarlo O regalarlo Cuidadito amiguita Porque primero la regalamos a usted Los regalos De los regalos mamá Nos vamos